Amigos, esta es la clase número 24. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver algo con lo que ya habíamos visto en la clase número 1, número 2 y número 3. Si no has visto sus videos, pasa a checarlos ahí en el canal y pues quizás ahorita sí medio le entiendas, pero lo que vimos en esas clases primeras van a ampliar la visión de lo que estoy compartiendo con todos ustedes. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a la clase número 24 de este curso gratuito de electricidad de scooter y motocicletas. En el video número 23, en la clase número 23, habíamos hablado de cómo se generaba la electricidad. Habíamos puesto un imán, habíamos puesto una bobina y pues aquí habíamos dado el ejemplo que si ponemos las putas del multímetro, nos estaba proporcionando una corriente. Hicimos un ejemplo con el de la bobina captadora, poniéndole LED y pasándole un desarmador o en mi caso fue un clavo de 4 pulgadas, pero al final de cuentas nos generó esa corriente para llegar a encender el foco. Y bueno, antes de comenzar con la explicación de cómo se regula y cómo se rectifica esta corriente, les hice un pequeño diagrama, espero que lo copien ahí en sus libretas. Este diagrama está a bloques del sistema de carga, donde tenemos la generación, tenemos la regulación y rectificación y tenemos el almacenamiento. La generación nos lo va a dar única y exclusivamente el estator y el magneto, aquí en generación no se mete el regulador. Después viene el de regulación y rectificación, única y exclusivamente del regulador rectificador. Por eso lleva dos nombres, aunque muchos lo conocemos solamente por regulador, pero ahorita vamos a ver por qué se llama rectificador. Después el tercer bloque es el almacenamiento, donde tendremos la batería. Después de la batería, pues ya se comienza a distribuir, porque de la batería va el switch, del switch a los mandos, de los mandos a los focos y pues hacemos un círculo ahí. Bueno, aquí en la generación, lo que vimos en la clase número 22, teníamos que si movíamos el imán se generaba una corriente. Esta corriente es del tipo alterna y si pusiéramos alguna gráfica, sería algo como así, como lo que tenemos. Vean ustedes que sube, baja, sube. Así sería la representación gráfica de la corriente alterna, la cual tiene positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí no me voy a meter tanto a detalle, porque hay explicaciones que son un poquito más largas. Nosotros vamos, voy a, bueno yo voy a darles una pequeña reseña, algo no tan profundo, solamente lo que quiero que vean ustedes. Bueno, entonces, aquí tenemos una variación, la misma la tendríamos aquí, así, vendría hacia acá. Y este voltaje, como les comentaba hace un momento, puede que sea de 20 a 120. Puede ser 20, 30, 40, 50, 60, 70, depende las revoluciones de tu moto. Esto, habíamos visto que si lo pasábamos despacio, iba a salir una pequeña corriente. Si lo pasamos más rápido, más iba a tener voltaje. Ok, esto sería cuando estás acelerando la moto a fondo o cuando la tienes en relente. Eso lo vamos a ver más adelante en algunas clases para que vayamos comprendiendo. Ok, bueno, entonces ya tenemos esto. Y llegó el momento de trabajar de nuestra regulación y rectificación. Antes o en algunas clases anteriores habíamos hablado de un semiconductor, el que también estaba en nuestro sistema de arranque de la motocicleta. Este semiconductor es un diodo, ok. Aquí nuestro diodo tiene un ánodo y tiene un cátodo. Si nosotros le ponemos, simulando que fuera un LED, le ponemos un positivo y un negativo, mi LED va a encender. Si invertimos las puntas, entonces ese LED no va a encender. Así sería como semiconductor. Ahora vamos a hacer un juego de diodos. Y a esto le llamaremos un puente rectificador. Bueno, amigos, aquí ya tenemos dibujado el puente rectificador. Vean ustedes que son cuatro diodos, ok. Tienen una posición. Estos van unidos así. Y aquí lo tendremos, ok. Si ustedes se dan cuenta, aquí en su estator salen dos cables. Sale un cable de color amarillo. Vamos a ponerlo aquí. O a ver si se alcanza a apreciar. Yo creo que sí. Sale un cable de color amarillo. Y sale un cable de color rosa. Pero vamos a poner este, ya que no lo he sacado de la mochila. Aquí está. Vamos a ponerle aquí rosa, aunque sea anaranjado. Y vamos a ponerle aquí, pues, amarillo. Estos dos, si ustedes se dan cuenta, llegan a su regulador rectificador. Y su regulador rectificador tiene esto, ok. Bueno, vienen encapsulados, pero, pues, lo dibujé para comprenderlo mejor. Como les había dicho hace un momento, aquí lo que tenemos en nuestro cable de color amarillo es algo así. Vean ustedes que va a tener positivos y negativos. Positivo, negativo. Y también aquí va a estar así. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, amigos, aquí hay que poner bastante, bastante atención con lo que les voy a comentar. Vamos a tomar ejemplos, tanto este como este de aquí. Y la conducción del diodo. Por ejemplo, aquí, cuando en el cable amarillo hay un momento, suponiendo que es un positivo, entonces, este positivo viene hacia acá y aquí conduce, pasa por el diodo. Y este sale por el cable rojo, ok. Así lo tendremos. Positivo viene hacia acá. No se puede ir hacia abajo porque, como tendremos aquí un negativo, digamos que por eso no pasa hacia acá, solamente hacia acá. Y cuando llega el momento que se hace este cable negativo, entonces, vamos a ponerlo así. Negativo. Entonces, este negativo va hacia acá y aquí choca porque aquí tenemos el positivo. Por lo cual, se viene hacia acá y como tenemos negativo, pasa hasta acá, ok. Aquí, como tenemos el positivo, entonces, no pasa hacia abajo. Por lo cual, sale por aquí. Por nuestro cablecito de color verde y saldría, ah, perdón, esto no. Saldría la parte de abajo. Digamos que aquí tendremos negativo y aquí positivo, ok. Y así es esto repetitivamente. Aquí jamás va a pasar un negativo por la posición de los diodos. Ahora vamos a poner el ejemplo de nuestro cable rosa que viene de nuestro estator a nuestro regulador rectificador. Miren, igual lo mismo. Hay un momento que el cable es positivo, después negativo, positivo, negativo. Ok, entonces, aquí cuando tenemos un momento en el cual este es positivo, o nuestro cable es positivo, viene hacia acá, por aquí pasa. Como ven ustedes, este es positivo. Comparen con este. Viene hacia acá y se hace así. Hacia acá no se va porque aquí tenemos un negativo. Cuando este hace una fase negativa, aquí así, entonces, este, si se quiere ir para acá, no se puede porque no conduce. Aquí tendríamos un positivo. Tiene que venirse a donde está el negativo. Viene hacia acá, viene hacia acá y tendríamos aquí otro negativo. No se puede ir para arriba porque este sería positivo. Esto es muy sencillo. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. Y bueno, para ir terminando con esto. Entonces, cada que el cable de color amarillo saque una fase positiva, va a estar así, siempre. Ok, y cada vez que nuestro cable rosa saque una fase negativa, nuestro cable de color verde siempre va a estar así. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ustedes van a tener única y exclusivamente un voltaje positivo. Mientras que en el de abajo, en el cable de color verde, vamos a tener un negativo. Después de esto, aquí hay un capacitor. Este capacitor es como el que tenemos en el CDI. Carga y se descarga. Es como una batería, ok, pero se carga rápidamente y se descarga. Todo esto que ven aquí, pasa por nuestro capacitor y se vuelve a descargar. Vean ustedes, se los voy a poner más aquí arriba, que esto viene así, ok. Está así, son los positivos en el cable de color rojo. Con nuestro capacitor y la función que hace de carga y descarga, este fue el proceso de rectificación, ok. Y simplemente el de regulación, lo que tendríamos sería, pues aquí un elemento que nos haga bajar ese voltaje. O sea, a lo mejor esto es, no sé, vamos a ponerle 50. El regulador se va a encargar, el que está dentro de mi regulador rectificador, hay un pequeño chip. Y ese se va a encargar de única y exclusivamente sacar aquí, ¿cuántos volts? 12.5 a 14.5, ya no más, ok. Pero este ya es un circuito integrado, ya no me voy a meter tanto en esa explicación. Lo que quería era que vieran de cómo de una corriente alterna sale ya a una corriente directa. Tanto aquí y aquí. Y quiero también que vieran cómo se separaba los positivos para salir en el cable rojo y los negativos para salir en nuestro cable de color verde. Y como les dije amigos, esto que ven ustedes aquí es el regulador, son los cables que vienen, que es el amarillo. Vamos a ponerle un amarillo y vamos a ponerle un cable azul, ¿no? Que el azul debería ser este, es de otra cosa, pero bueno. Esta es la señal que nos entrega el estator y a su salida ya nos va a entregar un voltaje de, un voltaje directo. Así es como trabaja internamente tu regulador rectificador. Por eso lleva dos nombres. Amigos, espero que haya sido claro en esto. Es un poquito tedioso. La verdad que si yo se los explico más a fondo, hay muchísimo más teoría. Ahorita lo que quería que vieran es cómo se rectificaba y regulaba la corriente sin meterme tanto a lo extenso. Así que amigos, si igual ustedes quieren buscar y checar esta información, pues leanle amigos. Así vamos a entender y vamos a comprender esto. A lo mejor estoy muy pendejo y no sé explicar. Yo creo que es eso. La cago un chingo. Pero ya les di una idea bastante grande. Ya les di una clave bastante grande. Si te gustó el video, no olvides darnos like. Suscríbete si eres la primera vez que ves estos videos. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que saque un video nuevo. Esto es Acmecánica Motos TV, tu canal de ayuda a biker.